Vemos que Living Bing apoyando a Cole Croft, es DK contra Cappy, los jugadores se dan su respectivo puñito, vamos a ver una vez más a Donkey Kong y van para PS2, la clásica la clasiquina, en quien toma el primer porcentaje, se mienten un poquito ahí verdad Dante ahí tirándole un comentario a Jay, Sybian Rodiazo, buenos gentlemen Cuidado, queriendo leer, bueno, le toma el gran, no lo respeta, al mono le vale completamente, se salva ahí No, así no, así no, por favor, el doble vaker ahí ya no se recupera, podemos ver que no hay homistock, verdad, aquí es ganar o morir Sí, a Sturr no le importa eso, perdió el salto, excelente a Erdoge para poder evitar una peor situación Sturr haciendo ese falcon kick, no reacciona a tiempo, buen Dauntil, B-Optil, perdón, no hay salto No hay salto Ah, se rompió Rata a ir por el back air Manos de Magneto Bueno, no se desesperó, pero le aplauden a Jeta Esperando el ataque, castigando con un smash, buena reacción honestamente Ey, Jay tirándole un bombazo a Dante, vas a ser el mejor capi del Centroamérica O sea, le estás preguntando porque ni cerca, ni del país lo es, o sea, no anda ni cerca el muchacho Oye, Jay tirando bombazos, ya se la sabe la de Honduras, mira, ya se la sabe la de tirar los baits Bueno, recuperó la ventaja D.K., si puedes ver, tiene el Giant Punch cargado también Bueno, buen daño, pero lo nivela inmediatamente, falcon kick ahí riesgoso, pero fue suficiente Bueno, una partida bastante rápida, de verdad, aparte de los dos Un minuto y medio, estamos en el last talk Creo que eso quiso ser un rare backer, probablemente Cuidado con el spike Marti empuja, ahí está, eso debería ser No, que buena Buena reacción en hacer su off inmediatamente, se tardaba un poquito, ya era el stock Cuidado Cuidado Buen down tilt, no con B a dash attack, no hace el trip, verdad, que es lo que está buscando aquí con el crot Tiene que tener cuidado, la verdad, con esas kicks Porque son bastante punishables, o sea, si le llega a hacer parry Uy, cuidado También Colcroft viendo que no es un D.K. Belón, verdad, cuando lo tratan de buscar Ese T.K., al final, el que decide, verdad Correcto, porque la verdad en esa situación, una D.K., vea, a Captain Falcon lo puede fregar feo Si te quias y inmediatamente tiras una opción rápida Sí Queda en mala posición Captain Falcon, pero bueno Vemos que confía en su D.K., verdad, la misma stage también Vamos a la misma No hay miedo Comienza a cargar ese Giant Punch Buen backer Quiere cambiar al dash attack, pero creo que eso no es true hasta como 9%, 9, 10% Correcto, en cero definitivamente no va a ser un confirm Trata de hacerle tu frame con ese Eftil, otro Eftil, alejate, papá Bueno, trató de buscar al Nair, no estuvo mal Sí, buena opción, mal posicionamiento Cuidado, buen Sourspot backer Tal vez lo espera bien No se logra Un buen pivot grab, pero no cae en la plataforma Sí, ajá, quería en la plataforma Sí, ajá, sí le daba, o sea, sí buscó lo que era Pero no cae en la plataforma Este Ding Dong que trató de hacer Cold Crowd solo me recuerda al D.K. famoso de San Pedro Sula Un saludo a The Gym Que ya no se dedica a jugar Smash, ahora se dedica a ser mamado Exacto Hasta estar mamado Ahora el Gym es su vida El Gym es la vida, ya no hay D.K., ahora quiere él ser D.K., quiere tener los brazos Y hablando de eso, un buen bombazo con ese brazote que le pegaron ahorita a Disturbo Bueno, lleva buena ventaja, la verdad, creo que se está adaptando bastante bien Y tal vez podemos ver un cambio de personaje si llega a ganar esta partida Sé que Disturbo tiene, no sé si es un, no sé que otro personaje tira Pero la verdad que él casi siempre solo es Capi ¿Backer? Sí Buena ¿Salta de Virgo? Le lee el OB hacia arriba, inmediatamente salta con ese Backer Sí, vemos que está explotando bastante las opciones de regreso O el disadvantage que tiene Disturbo, la verdad Y le gana el... Sí, el Superamor es suficiente, trató de hacer un Reverse Nucho Y con el Giant Punch Qué buen mix-up Pues pucha, que hay un olorcito un poco perfumado de la nada Se asomaron por la puerta Tírense ahí el aromatizante, por favor Por acá, madre Como que su buen puta le sacó todo Dios mío Menos mal que siempre las Mashouts aquí patrocinando también un baño para nuestros jugadores Para que puedan hacer sus necesidades Y no tengan que hacerlas aquí en medio de la gente Qué rico el aromatizante también patrocinado por las Mashouts Así como... Te lo juro, sentí el Falcon Punch acá en la Jeta Se sintió con ganas, ahí como que uno de los jugadores se cagó un poquito Ahí se reflejó ¡Ey! No, lo suficiente No mata, pero está en una posición... ¡Un spike, un spike, un spike! ¡Uy! ¡Te que a los B! Eso es lo que tenía que hacer Ahí Tech y ahí Salto ¡Uy, una knee! ¡Uy! Eso va a ser como manos de Magneto, así que casi le pega Sí me sorprende ver que este Cold Cross no es un DK Melon O sea, no busca opciones tan unsafe La juega tranquilo Y... Lea el salto, un backer Eso es todo lo que necesita ¡Qué bien! Vamos a un Game 3 rápidamente Este es el... ¡1-1! Ni cinco minutos llevamos, papá Y ya vamos a llegar a Game 3 Podemos ver en la cara del Sur, ¿verdad? Que lo está pensando bastante ahorita Sí, ya A ver si cambia a su personaje Mantiene el capi, tal vez El Admin acaba de ganar al Steve ¿Qué? Adma Le ganaste al Steve El Admin ganándole al Steve Bien, 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 bien Yo no lo voy a meter Yo tenía miedo del upset ahí Yo tenía miedo Te tengo que contratar ahora Está bueno, está bueno Mira, bajan al Steve a Losers Pero eso es peligroso para los que ya están en Losers Porque ese muchacho Porky lo entrenó Y eso habla bastante Pero bueno, vamos a Game 3 Siempre pides tú Mantiene en el mismo lugar Ambos confiando en su pick, ¿verdad? Creen que han tomado la decisión correcta Fue casi un Virgo Entonces, creí que se lo iba a pensar más al menos en el contrapick del stage Pero bueno, él confía en su capi Confía en que se puede adaptar Hasta ahorita va parejo Uy, donde salto Uy, no Hubiera sido ahí una mejor opción Pero vemos que por lo menos Colcroft Es un jugador que sí tiene una buena visión de lo que está pasando Bueno, V agarrando el salto Recuerden que no tiene salto ahorita Cuidado con esos spikes Porque no está mal que busque los spikes Pero los está haciendo Lo está buscando demasiado Y en malas posiciones Va muy abajo, muy arriba Sí, y queda demasiado abajo, exacto Queda vendido Podría salir con un nerd también No sería mala opción Ya está en 124% Sí, hay un jugador ahí que tiró el control ahorita Estamos escuchando Cuidado Ah, no, se le cayó Se le cayó, dice Se le cayó abajo Sí, aquí los jugadores no tiran los controles realmente Solo se les caen Se les caen fuerte Y vemos otro Primero Primero spike que busca offstage Primero spike que vemos de parte de cualquiera de los dos personajes, ¿verdad? Javen Punch Fácil, 35%, 55% en dos hits Alerta de Virgo Esto podría ser una sentencia, la verdad, para la partida Bueno, es capio Ocupa dos combos Un buen tiempo ahorita offstage Pero lo que yo estoy viendo ahorita Es como una buena supremacía Un poquito en este torneo De los jugadores de Unitech De la cuna de nuestro jugador Porky Vamos a ver Muy bien Tenía que hacer otro Por el segundo, sí Uy No se muere, no se muere Pero tiene que tener mucho cuidado Sí, ahora ya cualquier Uy Ya eso debería ser todo, ¿verdad? ¿Qué? Backer lo toma Lo lleva Buena, buena, buena A la last zone ya estuvo, ¿verdad? Eso fue todo Pero me gusta, a ver, mira, ese momento No, buen DK Buen DK en este momento Hay fundis, hay fundis Hay fundis Y se dan su puñito Todo tranquilo Los dos entienden de que los jugadores No tiran controles, ¿verdad? Sí, aquí no tiran controles Todavía tenemos la run ahí en losers Chau 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 Chau